Cómo es que te pude encontrar Algo nos une, algo nos une De esto se trata al final Nunca lo supe, nunca lo supe Te lo digo a ti, me lo digo a mí Lo podemos sentir Esto es de verdad Y voy corriendo fuerte, no sé por dónde ando Siento algo inminente, se cuela en todos lados Esto es lo que se siente, de lo que habla la gente Es como sentirlo todo y estar soñando Y por mis ojos veo, aunque están cerrados Y sin decirnos nada, me tomas en tus brazos Dame un descanso, dame un abrazo Y así al fin, al fin estar flotando 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 Es cuando dices va a pasar Flotando Lo que más duele Lo que más duele Flotando 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 Y no hay palabras Flotando 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 Y no hay palabras Crypto Flotando Flotando Es para explicar Me despierto, qué bueno es saber que tú estarás y tengo miedo Y voy corriendo fuerte, no sé por dónde ando Siento algo inminente, se cuella en todos lados Esto es lo que se siente, de lo que habla la gente Es como sentirlo todo y estar soñando Y por mis ojos veo, aunque estén cerrados Y sin decirnos nada, me tomas en tus brazos Dame un descanso, dame un abrazo Y así al fin, al fin, estar flotando 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 no nadananana nananananana ¡Gracias!